no puede ser chicas chicos que en estas compritas se me fueron prácticamente 500 pesos no lo puedo creer pero bueno ya hice las cuentas varias veces y si si son los precios exactos pero bueno ahorita les muestro bien a detalle comencemos con este videito corto de compritas y no se vayan quédense de principio a fin comenzamos ok aquí les muestro detalle en que se me fueron mis ahorros no puede ser no no es cierto no eran ahorros era dinero que está destinado para hacer este tipo de compras hoy es sabadito y estas compritas pues lo que van haciendo falta lo que si se necesita verdad y vamos a empezar por la leche hoy nos tocó ir a la leche nos compramos dos bolsitas y fueron cuánto fue 27 pesos entonces aquí llevamos 27 pesos de la leche pero bueno vamos a congelar una y con otra vamos a dejarla en el refri para tomarla con un chocolatito para hacer un arrocito con leche porque teníamos mucho calor no pero ya llevamos dos días de lluvia y la temperatura ha bajado un poco un poco no mucho pero bueno vamos a aprovechar para tomar lechita con chocolatito hacer un arrocito con leche luego me pasé a la tienda tres veces y estuve comprando este papel que creo que cuesta 18 esta mantequilla que me parece que cuesta 8 pesos ya no estoy segura de los precios y el queso crema en 25 esta gelatina 13 pesos con 50 centavos tal vez y este aceite en 30 creo bueno por esas cositas el papel el queso crema la mantequilla la gelatina y el aceite paquen 96 pesitos para que vayan haciendo su cuenta bueno si me salió caro pero bueno qué cosa está barata ahorita nada compré 25 pesos de masa que fue un kilo como con un cuarto más o menos porque pues como les digo hoy es sabadito y vamos a hacer tortillas a mano a en la lechería compré estos pancitos a ver aquí están los pancitos una vez los compré ahí se pone una señora al frente de la lechería y los den cinco pesos y hoy yo bien emocionada le dije deme cuatro y que me da cuatro pancitos y cuando me cobró me cobró 27 pesos y me dijo que a siete pesos no casi se lo regresaba pero bueno ya no le dije nada es una señora mayor y pues la verdad es que si son como caseritos pero si se me hicieron caritos pero bueno cuatro pancitos uno para cada uno porque somos cuatro además de que ando de muy antojadiza este en la frutería estuve comprando estas verduritas que me hacían falta porque pues voy a hacer caldito verdad compré jotitos de lejote fueron 17 pesos hoy no es que si está carísimo de las manzanas tres manzanas fueron 18 y de lo demás ya no me acuerdo compré seis limones y una cebollita morada y pagué 47 pesos de estas compritas nada más no es que no no puede ser posible pero sí sí es posible chicas y luego de ahí que más compré a compré en la carnicería un kilo de de cabeza del lomo esta la quiero para congelar no la voy a usar hoy y una manita está sin la voy a hacer como en caldito porque tiene mucho colágeno y si si quiero este consumir este caldito entonces si voy a coser la manita y la carne la voy a congelar no sé si la ponga a coser y ya la congele ya esté cocida o bueno ahorita veo y la manita por estas dos cositas pagué ciento fueron 110 de acá y de acá 35 cuánto es 135 145 pesos de la carnicería entre la cabeza y la manita de cerdo y también compré retazo para el caldo de los perros porque es sabadito y toca caldito de pollo para los perros los compré un kilo y no me acuerdo cuánto costó y también compré dos kilos de pierna con muslo entonces pagué 125 pesos por estas dos cositas en la pollería que el pollo lo voy a usar para hacer caldito tengo verduras en el refrigerador de lo que compro en el tianguis que ya les he compartido muchos vídeos de las verduras que compro en el tianguis y sólo me hacía falta ejote y bueno me hacía falta pero no me hacía falta porque yo tengo ejote congelado cuando está barato lo compro lo pongo a coser y se va al congelador pero como que hice me antojó un este un caldito conejotitos así fresquecitos y pues lo demás tengo papa tengo zanahoria y tengo calabaza chayote el chayote está carísimo entonces no lo compré porque sí sé que está muy caro pero pues a lo mucho que pensaba pagar eran 10 pesos por estos poquitos dejotes y no es este son bien poquitos vean eso o sea estas tres manzanas por estas tres fueron 18 y eso para completar porque tengo una cena refe bueno por si se ofrece vean son todos los ejotes y fueron 17 pesos pues es la verdad que es todo un robo pero bueno en fin y compré 467 limón en la cebollita y como les digo pagué si este 47 pesos no si está carísimo pero bueno ni modo ahí también compré un cuartito de cacahuates porque como les digo que ando de antojos no sé por qué pero pues sí me los me los cumplo realmente me cuido mucho en la semana y el fin de semana si se me antoja algo pues sí sí procuro hacérmelo y tengo antojo de un pan de zanahoria con betabel tengo zanahorias tengo betabel entonces este solo me hacían falta cacahuates porque lleva cacahuates nueces todas esas semillas secas pero creo que por ahí tengo almendras y la nuez definitivamente está carísima entonces esa normalmente no compro y pues le va a poner cacahuates y estas fueron las compras chicas ya conté ya reconté ya todo y la cuenta me sale de 439 pesos como ven de 500 pesos que me llevé por regresar las monedas fue lo que me sobró no compramos tortillas porque hoy voy a hacer tortillas que tengo la masa y pues nada yo espero que este vídeo te sea de mucha utilidad dime qué te parecen estos precios creo que lo caro fue pues la carne y el pollo definitivamente eso fue lo caro porque todo lo demás pero bueno ya sumando todo pues ya se hace una buena cantidad pero bueno es dinerito que estaba destinado para hacer estas compritas a final de cuentas gracias por acompañarme por dejarme tu tiempo tu dedito arriba si así lo deseas y pues déjame en los comentarios qué te parecen estas compritas de hoy sábado que estuvimos realizando papelito de baño que ya hacía falta no hemos hecho las compras mensuales que hacemos normalmente en la tienda tres veces pero bueno espero pronto hacerlas y no son tan urgentes y pues bueno ahí vamos con con el gasto vamos comprando lo que va haciendo falta pero bueno yo me despido déjame en los comentarios qué te parecen estos precios que puedes comprar tú con 439 pesos mexicanos me despido bye